¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Mi nombre es Vanessa y el día de hoy vamos a estar haciendo la reseña de esta paleta de la marca The Color que se llama Tropical. Les estuve subiendo una foto a mis redes sociales con un maquillaje que hice con esta paleta y varias de ustedes me pidieron la reseña. Así que bueno pues el día de hoy vamos a estar viendo que tal la pigmentación. Les cuento que yo ya la probé chicas. Tengo una semana utilizándola constantemente para que ahorita que yo les haga swatches y todo eso pues ya les cuente que tal me ha ido con esta paleta. Es la primera vez que estoy probando la marca The Color en cuanto a sombras. Únicamente tengo un set de brochas que la verdad es muy muy bueno. Siento que la calidad de las brochas es buenísima. Pero las sombras nunca las había probado. Entonces esta es la primera paleta que tengo de esta marca chicas y viene de esta manera. Y bueno como pueden notar la portada se ve súper como de playa como el nombre lo dice Tropical. Aquí viene la marca The Color. Nos dice que contiene 34 sombras. Ya incluidas el rubor, el iluminador y el contorno. Trae también un polvo para sellar. Ahorita se las voy a estar mostrando por la parte de adentro. Y por atrás pues nos dice la misma información que son 34 sombras. Y nos describe los ingredientes de cada producto de lo que están hechas. Las sombras, el bronzer, el iluminador y el rubor. Y también nos trae las redes sociales de la marca. Nos dice que esta marca es cruelty free. Es manufacturada en China y tiene una caducidad de 12 meses. Y bueno pues al destaparla viene de esta manera. Esta paleta no trae espejo. Viene igual por esta parte de aquí igual que la portada. Y pues bueno estas son las tonalidades que trae chicas. Les decía que en cuanto a sombras son 30 tonos. Y bueno trae un iluminador, un rubor, un bronzer y este que nos puede servir para sellar la prebase, para iluminar el arco de la ceja o también para sellar lo que es el corrector. La verdad siento que es una paleta bastante completa en cuanto a tonalidades y todo lo que nos incluye. Con ella puedes hacer todo el maquillaje completo y puedes también obviamente hacer una gran gran variedad de looks por las tonalidades que trae. En total son 12 tonalidades satinadas porque no llegan a ser metálicas ni tampoco tienen shimmer. Y son 18 tonos mate que como pueden ver son super neones. Están muy muy intensas chicas y muy bien pigmentados. Vamos a ir haciendo los swatches para ver cada tonalidad. Y bueno ya tengo por aquí listo mi brazo. Ya aplique una prebase como últimamente siempre les hago los swatches para dar una mejor idea de como pigmentarían ya con una prebase. Y vamos a comenzar con la primera fila. Son 4 tonalidades satinadas y estas dos son totalmente mate. Y empezamos con este tono verde. La verdad es que como les cuento chicas yo ya la estuve utilizando. La pigmentación es muy buena. Vean este verde super bonito. Las tonalidades que trae también creo que son bastante bastante distintas a lo común. Y pigmentan a la primera. No necesitas dar tantas pasadas. Aquí estoy limpiando mis dedos entre tono y tono para que no se mezclen. Y ahora sigo con estas dos tonalidades que son totalmente mate. Que pigmentan increíble chicas. Vean. Aún queda pigmento en los dedos y a transferirlas. Pues la verdad es que se ven bastante bien. Ahí creo que lo pueden apreciar muy bien chicas. Todos los tonos me encantaron. Este verde me pudo encantar de verdad. Que es un verde super bonito. Es como un verde limón pero neón. Se ve muy muy padre. Y bueno así es como se vería la primera fila. Vamos a pasar con la segunda. Y en esta son totalmente mate. Todas las tonalidades. Ya me limpié nuevamente los dedos. Y ese primer tono es como un azul menta. O verde menta mejor dicho. Muy muy bonito. Este la verdad cuando ya lo utilicé. Si lo tiene que aplicar unas dos o tres veces. Porque pigmenta muy bien. Pero al irlo difuminando como que se va bajando la intensidad. Pero ya se puede construir obviamente. Entonces ya una vez que lo aplicas en varias capas. Pues queda muy bien el tono. Seguimos con este verde que también pigmenta super bien. Ahora este verde pasto. Vean que bonita pigmentación chicas. Sigue. Todas las sombras tienen su nombre. Pero se me hacen un poquito complicados de pronunciar. Entonces bueno. Ahí se los voy como describiendo. Este es como un tono banana. Porque es como. No es beige. Ni tampoco es amarillito. Es como literalmente así. Un tono banana. Ahí lo van a alcanzar. A ver de igual manera. Ahorita les hago el acercamiento. Y sigue este naranja. Que es como un poquito neón también. Y ese tono ya es un poquito más como terracote. No es tan cafecito. Es más naranja. Pero. Así es como se ve. Y vean. Los tonos mate pigmentan muy bien chicas. Puedo decirles de verdad. Que es una paleta de las más pigmentadas que tengo. De las que he probado hasta ahorita. Y las tonalidades me encantan. Pasando ahora a la tercera fila. Nuevamente son tonalidades totalmente mate. Y vamos a comenzar con este azul. Ya utilicé también los tonos azules chicas. Porque. De otras paletas que he probado. Son como unos tonos difíciles. Tienden a quedar parchados regularmente. Lo que son los azules y los morados. Son un poco difíciles. Pero la verdad es que en esta paleta. No me pasó eso. Los pude trabajar súper bien. Y por eso les digo. Es una paleta que hasta ahorita me ha gustado. Muchísimo. Muchísimo. Vean. Este verde también está muy padre. Y este amarillo. Que me encanta también. Es uno de los que más destacan de esta paleta. Porque es como un amarillo neón. También muy muy padre. Que de igual manera pigmenta súper bien. Vean. Y ahora estas dos tonalidades chicas. También ya las utilicé. Y el único como conflicto que tengo con este tono rosa. Me encanta el tono. Porque es un rosa neón hermoso. Vean que bien pigmenta. Desde que lo tomas. Y como se transfiere. Está súper potente. Pero precisamente porque. Tiene yo creo que mucho pigmento. O la verdad no sea la fórmula. Te queda el párpado manchado. Después de desmaquillarte. Y eso es algo que me ha pasado. También con otras paletas. Tengo una de lluvias. Que trae un tono muy muy parecido a este. Y me sucede exactamente lo mismo. Es como un rosa tan potente. Que si aunque te desmaquilles. Te dura el pigmento. Al otro día parece que no te desmaquillas de los ojos. Pero aquí está la tercera fila. Que es de estos dos tonos. Del azul para acá. Y estos rosas. Ahora de la cuarta fila. Tenemos únicamente estas dos tonalidades. Mate. Y estas cuatro son satinadas. Este morado es muy bonito. Es como un tono violeta. De hecho es muy muy parecido. Al que traigo ahorita en las uñas. Y me encanta como se ve. Estos tres los estuve utilizando. El maquillaje que les dejé. En mi foto de Instagram. Y la verdad es que son colores súper súper intensos. Ahora sigue este azul. Este es el único tono. Creo que no lo he probado. Este todavía chicas. Les digo ya la utilicé en la mayoría. Pero creo que si es de azul. Todavía no lo probé en los ojos. Ahora siguen estas metálicas. Que vean. Tienen una fórmula tan cremosa. Tan pigmentada. Que lo tocas. Y se siente muy muy suavecita. Y pigmentan súper súper padre. Y ahora sería este el último tono. Que es como un coralito tornasol. Y vean. Este azul está súper súper bonito. Y bien pigmentado. Además es como de los que se siente. Como una textura mucho más cremosita. Y por último vamos ya con la quinta fila. Que trae este tono morado. El negro. Y este café en acabado mate. Y estos tres son satinados. Este morado también ya lo trabajé chicas. Tenía mucha curiosidad de probar. Que tal. Si no quedaba parchoso. Ni nada de eso. Y la verdad es que tampoco. Pigmenta muy bien. Obviamente si lo tuve que ir construyendo. Porque cuando lo difuminas. Me pasó lo mismo. Que con la otra tonalidad que les comenté. Como que se va bajando la intensidad. Pero se puede trabajar. Y ya una vez que lo vas como. Incrementando la intensidad de la sombra. Queda bien. No queda parchosa. Y ahora este de aquí. Que es como un blanco tornasolado. Es como perladito. No sé. Se ve súper bonito. Y este café me encantó. Que trajera ese tono chicas. Porque siento que ya con esto. Puedes llegar a ser hasta un maquillaje. Bastante, bastante natural. No es necesario que hagas algo tan colorido. Sino que ya trayendo ese tono clarito. Puedes ponerlo como de transición. Y de ahí irte a un naranjita. O incluso ocupar el negro. Para dar un toque mucho más profundo. Pero si me encantó que trajera esa tonalidad. Que de hecho es muy parecida al bronzer. Pero ya cuando lo aplica. Si varía un poquito. Este ya pues trae otro subtono. Y por último quedan estos dos. Que son acabados satinados. Y ahí está. Así es como se vería en total. Toda la paleta. Vean chicas. Todas pigmentaron la verdad. Muy bien. Es una paleta que me ha gustado bastante. Y bueno. Ahora vamos a estar haciendo los swatches. Del iluminador. El rubor. El contorno. Y este polvito de aquí. Que les digo. Que yo lo utilizo bastante. Para sellar la prebase. Y para iluminar el arco de la ceja. Voy a tomar primero el iluminador. Lo voy a aplicar por aquí. Y como pueden ver. Es muy blanco. Si te da una iluminación. La verdad. Bastante potente. Obviamente aquí. Pues hice el swatch así. Una vez que lo aplicas con brocha. Lo difuminas. Pues no queda tan marcado. Como aquí con el dedo. Pero de toda la paleta. Puedo decir que el iluminador. Es lo que menos utilizo. Porque al menos en mi tono de piel. Si se ve muy blanco. Entonces yo prefiero. Los iluminadores. Como más doraditos. O tornasoles. Pero este tono. Siento que si es muy blanco. Siento que se hubieran ido. Por una tonalidad como más universal. Entonces. Pues lo puedes utilizar igual como sombra. Pero es bastante parecida a esta también. Entonces como que. Este fue el único tono. Que no me convenció. Tanto de esta paleta. Pero pasando al rubor. Me encantó. Chicas. Siento que la tonalidad que pusieron. Ahí si se fueron como a un tono. Bastante. Pues si como les acabo de mencionar. Como tonos más universales. Que le van tanto a una piel clara. Como una piel media. Incluso hasta a una piel más morenita. Porque el tono es como medio. No es tan claro. La verdad es que estos tonos a medio rubor. Me encantan. Y este. El rubor es una de las cosas que también he utilizado muchísimo. Y ahora pasando al contorno. Chicas. También me encantó. Porque tiene como un subtono grisáceo. Pero sin llegar a ser tan oscuro. Que te deje como manchado el contorno. Hay unos que cuando son grisáceos. Te tienden a dejar como si tuvieras una mancha. En lo que son. Debajo de los pómulos. Y la verdad es que este tono me encanta. Ya cuando lo difumina. Se ve bastante natural. Me gustó muchísimo este contorno. Y bueno pues el polvo ya es como un tono vainilla. La verdad este si no hay mucho como que describirlo. Pero también se difumina muy bien. Es bastante sutil como pueden ver. Entonces la verdad para el gusto que yo le doy. Me funciona perfectamente bien. Y pues estos serían en total todos los swatches. Ahora si ustedes me preguntan si la recomiendo chicas. Es una paleta que la verdad me encantó. Me sorprendió la calidad de las sombras. La siento. Incluso la textura un poquito diferente. Y seguramente me van a preguntar. Si la comparo con la Remember Me. Que siento que sería una de las que más se le pueden asemejar. En cuanto a las tonalidades de sombras. Y la verdad es que siento que esta tiene un poquito mejor. La pigmentación también. Si tiene tonos muy parecidos. De hecho si ya tienes la Remember Me. Pues como que no vería mucho caso que compraras esta. Porque si hay muchos tonos que son bastante bastante parecidos. Pero si no tienes ninguna de las dos. Esta marca la verdad es que me gustó bastante. Siento que es muy muy buena la pigmentación. Y una vez que la trabajas en los párpados. De verdad que se trabaja súper bien. Pigmenta. De igual manera como lo ves en los swatches. Entonces bueno. Ya les puedo dar como una opinión más amplia. Por lo mismo que les digo que ya la probé chicas. Y la verdad es que siento que es bastante completa. Aunque no trae despejo. En este caso. No siento que me haga tanta falta. Porque cuando son paletas grandes como esta. Normalmente no las utilizo. Porque están como más estorbosillas. Prefiero cuando vienen como en paletas más pequeñas. Ahí si las utilizo para maquillarme. Y el costo es de 320 pesos. En la tienda de cosméticos Bianyu. Que está en calle del Carmen. Número 81 en la plaza Vanessa. Les dejo toda la información abajo en la cajita escrita chicas. Es una paleta muy muy bonita. Y también muy versátil. Bastante completa. Así que bueno pues. Obviamente les voy a hacer maquillajes con ellas chicas. Ya sé que les debo los maquillajes con la paleta de Ruth. Pero últimamente no me había maquillado. Tuve un problemilla en los ojos. Entonces ya me voy a poner las pilas con los maquillajes. Para que esperen maquillajes. Tanto con la otra paleta como con este. Les voy a hacer tres looks con cada paleta. Porque así se los debo chicas. Para que ustedes vean lo versátil que puede ser. Y bueno hermosas. Esta fue la reseña. Por aquí están una vez más los swatches. Si la quieren comprar. La verdad muy muy recomendada. Espero que mi opinión les sirva. Que este video les haya gustado. Les mando un beso y muchas gracias por haber visto hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Bye.